Hola, ¿qué tal? Genes del fútbol, bienvenidos al canal, aquí estamos un día más con FIFA 21 Ultimate Team, a bolonchos la magia, aquí estamos un día más. Y bueno, vamos a tratar en este vídeo un tema que se podría comentar en cualquier momento del año, pero creo que ahora es un muy buen momento por varias razones. Vamos a hablar aquí hoy de los sobres de bronce, el método de sobres de bronce. Esto es un método muy conocido, entre el público británico, americano, le pegan muy duro al bronce pack method, pero lo vamos a comentar hoy aquí porque se acercan los toti. Me ha parecido leer por ahí que los toti se han filtrado en el código y que saldrán el próximo viernes. Sea cierto esto o no, da igual porque ya sabéis que la votación terminaba el 18, es decir, a principios de la semana que viene, y a partir de ahí será todo el proceso de todos los años de los nominados al toti. Y también el equipo del año en sobres, así que podría ser una buena fecha el próximo viernes para que salgan los toti. Bien, una de las promociones más grandes del año sin ninguna duda. Los tots, que luego son en el mes de mayo o junio, también son una promoción muy gorda, pero están más distribuidos en el tiempo, dura más, está como más disperso. Y además hay mucha gente que cuando llega a esas alturas de FIFA ya ni siquiera juega. Mientras que ahora en el mes de enero todo el mundo o mucha gente sigue jugando todavía a FIFA, ¿no? Aquí da igual porque nosotros aquí vamos a estar hasta el mes de septiembre, vamos a estar hasta el último fin de semana jugando FUT Champions, ¿vale? Pero bueno, es un buen momento para comentar esto de los sobres de bronce, porque puede ser una forma, y es de la manera que lo vamos a plantear, de conseguir sobres extra para los toti. Bien. Antes de nada también, por cierto, han salido, que los estoy viendo ahí, nuevos SVC de iconos, ha salido Yaiyai Ococha, Fabio Cannavaro, es muy tentador este Cannavaro, ¿eh? Es muy tentador este Cannavaro. Este Cannavaro, genios, tiene una pinta estupenda, ¿eh? 92 de media, fijaos que tiene 80 de ritmo, pero en esa subdivisión que comentamos siempre, tiene más aceleración que velocidad, eso es lo que cunde. Las estadísticas defensivas son increíbles ya, son increíbles, y en físico también una carta muy importante. Yo creo que aquí estilo química sombra, se te queda un central rapidísimo. Si tienes un acompañante que sea muy rápido, le puedes meter ancla y se te queda un central tremendo, un central, yo te diría que casi casi hasta final de juego. Como mínimo hasta los tots, en fin. Fabio Cannavaro te deja en el paro, ¿no? Uno de los cánticos aquí también, sabéis que el año pasado tuvimos durante mucho tiempo la versión baby de Cannavaro. Así que nada, y el otro es Roberto Carlos, otro jugador que tenemos ahí entre ceja y ceja todos los años, y que la verdad es que tiene también muy buena pinta este Roberto Carlos Prime. Tiene muy buena pinta, géneros. Pero bueno, este es un millón de monedas, esto creo que es en torno a 900.000, y el que es un poquito más barato es Yaya Ococha, que sale por unas 500.000 monedas, pero particularmente tampoco nos añadiría nada, ¿no? Cannavaro para mí es el más interesante de esta tanda, para mí por lo menos, ¿eh? Y quizás sería el que le sacaríamos también más partido, pero bueno, de momento vamos a dejarlo ahí, y ya está. Así que bueno, seguimos teniendo por aquí, como ya sabéis esto, han salido por cierto unos SBCs de 82+, de varias posiciones, aquí esto de aquí, que no es repetible, coño, lo podrían haber hecho repetible, ¿no? Lo que pasa es que toda la gente se farmearía 100 de estos y los abrirían en los TOTI, y eso no le conviene a Electronic Bad Arts, que lo que quiere es vender FIFA Points. Así que, bueno, pero igualmente a lo mejor los hacemos ahora, ¿eh? Ahora cuando expliquemos el tema, cómo funciona el método, etc., para quien quiera entretenerse, pues haremos esto de aquí, sí. Bueno, genios, entonces, todos conocéis la tienda de Ultimate Team, y sabéis que tenemos, bueno, estos son nuestros sobres, pero luego tenemos divididos por categorías sobres de bronce, de plata y de oro, ¿vale? Y también los promocionales cuando los ponen. Entonces, lo que nos interesa es este sobre, el sobre de menor precio, el de 400 monedas. Vamos a explicar cómo se hace esto. La razón por la cual ahora mismo son, yo creo que es un buen momento para explicar esto y para que, si os aburrís, pues lo podáis intentar. La razón de esto es que hay 13 SBCs de ligas en marcha. 13, que son muchas. Todavía faltan unas cuantas por salir. Pero bueno, tenemos Major League Soccer, Libertadores Sudamericanas, Serie A, aquí tenemos Segunda División Inglesa, Champions League, Bundesliga, Premier, Liga Francesa, Liga Árabe, Liga Belga, Liga Turca y Liga Holandesa. Son 13 en total. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, por ejemplo, mira, yo aquí tengo, por ejemplo, ya hechos dos. ¿Bien? Tengo hechos ya dos. Tengo hechos el de Atlante, creo que era el de Montreal. Bueno, esto es para irlo haciendo muy poco a poco y con mucha calma, pero lo vamos a explicar. Por ejemplo, aquí te vienes y te dicen... A ver, alguno que no valga mucho... Bueno, cualquiera. Este mismo, da igual. Dice, jugadores de Cincinnati, 11. Entonces, para completar, este SBC que te da un sobre de jugadores top de plata. A ver, alguno que de... Este, vamos a hacer este. Que da también alguna cartita de oro. Para completarlo, te piden 11 jugadores de Columbus Crew. 64 de media, que es muy poquito, 95 de química. Vamos a hacer esto, para que veas rápidamente de lo que va el tema. Bueno, no sé si tendrá algún jugador de Columbus Crew. Vamos a vernos a Major League Soccer. Columbus Crew. Bueno, tenemos tres. Vale, como nos piden una plantilla de 11, evidentemente aquí no vamos a poder completar. Pero sería ya el inicio del SBC, ¿de acuerdo? Aquí veis que tenemos tres cartitas que son ya de este equipo. Claro, ahora habría que completar toda la plantilla. Es pronto para completarla, porque no nos cunde nada comprar ocho jugadores de este equipo en el mercado. Entonces, esto de momento lo dejaríamos al margen. Pero a lo que voy es a que estas cartas que habéis visto de bronce, por ejemplo, son cartas que salen de sobres de bronce. Yo tampoco soy ningún gran... No sé cómo decirlo. Tampoco es que abra muchos sobres de bronce. Pero bueno, de vez en cuando, a lo mejor abra alguno, te entretienes y ya está, ¿no? Entonces, la idea es que para hacer estos SBCs que acabamos de mostrar, que hay muchísimos, porque son 13 ligas y un montón de equipos por liga. A lo mejor ahora mismo en total, contando todos los SBCs de todos los grupos, a lo mejor hay 200 plantillas. Por completar. Entonces, no te vas a comprar todos los sobres en el mercado. Nos venimos aquí y la idea del método de sobres de bronce es abrir todos los que puedas. O todos los que quieras, más bien. Entonces, vamos a abrir unos cuantos. Si queréis nos marcamos un límite. Tenemos 1.485.000. Vamos a abrir sobres hasta que estemos por debajo de 480. ¿Vale? Vamos a ir abriendo, genios. Esto es como se abre exactamente, igual que cualquier otro sobre, igual que si fuera un sobre de oro. Cuando la puerta brilla, significa que el jugador es de 64 de medio o carta especial. Mira, mira. ¡Coño! Justamente. Lilar de Columbus Crew. Pues muy probablemente este tío valga algunas moneditas. Yo me lo voy a quedar porque, coño, pero esto es increíble. Os pongo de ejemplo de una plantilla cualquiera y nos toca justamente del equipo que habíamos puesto de ejemplo. Vale, entonces, importante, genios. Importante. Esto es lo más importante en realidad. Cuando abráis sobres de bronce, lo que tenéis que decidir de antemano es, si vais a abrir los sobres de bronce para quedaros los jugadores y hacer los SBCs de ligas, que personalmente es la opción que yo os recomiendo. Ahora explicaré por qué. O si todo lo que os toque en el sobre lo vais a ir vendiendo. Si mi decisión fuese que lo voy a vender todo, pues entonces, este sobre, por ejemplo, me ha costado 400 monedas y este jugador es muy probable, por la pinta que tiene aquí, que además es oro brillante, este jugador genios vale más que lo que me ha costado el sobre. Este jugador se podría vender perfectamente por 700 monedas. Porque no hay muchos en el mercado. El más barato es por 700, hay uno ahí por 600 que está a punto de caducar. Este tío en cualquier momento del día lo enchufas por 700, con lo cual, solo con esta carta ya he ganado 300 monedas en el sobre. Hemos tenido suerte porque nos ha tocado una carta brillante, que no es lo habitual. Normalmente lo que te toca brillante es un contrato, una insignia o lo que sea. Vamos a comprobar también el precio de estos. Este no vale nada, por ejemplo. Veis ahí que está por 200 monedas en comprarlo ya y no lo quiere nadie. Además, es de la segunda división italiana y hasta ahora en la historia de FIFA creo que no ha habido nunca SBC de la segunda división italiana. Entonces, en fin, Electronic Bad Arts siempre te puede sorprender, pero no es lo previsible, ¿vale? Y esto aquí que es liga irlandesa que tampoco nunca ha habido ningún SBC de ligas de la irlandesa. Entonces, estos jugadores de momento, como no los tengo repetidos, me los quedaría. Yo recomiendo descartar todo lo que sean contratos de uno y tal y cual, esto fuera, y este jugador, ¿qué? No creo que este no va a valer nada, ¿veis? 200 monedas, no lo quiere nadie. Por tanto, este, ahora explicaremos otra opción, pero este lo lanzo abajo. En realidad se podría reutilizar para la mejora de bronce, que también lo haremos ahora, ¿vale? Bueno, la cuestión es que yo me quedo todo esto, y el resto lo vendo. ¿Por qué vendo el resto? Porque me dan 41 monedas, que dices, coño, 41 monedas, sí, pero si abres 100 sobres de bronce, 100 por 41, 4100. Entonces, a la larga acunde. Seguimos, abro otro. Esto es ir abriendo, esto es ir abriendo, genios. Esto es ir abriendo. Ahora iremos explicando cosas que suelen valer monedas y tal, ¿vale? Este es un vídeo para que os lo toméis con calma, para que vayáis tomando nota de lo que voy diciendo, ¿vale? Porque voy a dar mucha información, que va a estar muy bien. Bueno, interesante, mira, para empezar, 100 monedas. Muchos jugadores aquí, ¿eh? Tened en cuenta que esto es importante, mucha gente no lo sabe, que en cualquier sobre de estos de bronce, mínimo hay 3 jugadores. Mínimo. Con lo cual, si vendieras a un promedio de 200 monedas cada jugador, ya estaría ganando monedas. Lo que pasa es que muchos no los vas a vender. Aquí hay uno que salta a la vista que es interesante, que es este. Aunque todavía no esté el SBC de la Liga Santander, pero un jugador de una liga importante siempre vale monedungis, genios. Este Mínimo en concreto no vale mucho. Veis que por 300 no lo está comprando nadie. Pero bueno, igualmente no lo vamos a descartar. Este lo pongo a la venta por 200, ¿vale? Y me pago la mitad del sobre ya con este tío solamente. Central alemán. Vamos a comprobar porque podría valer algo. Parece que no hay muchos. Aunque no hay demasiados por 200, yo voy a intentar venderlo este, ¿vale? Seguramente no lo venderé. Esto fuera. Y esto es un portero de Major League Soccer. White Caps. Este lo tenemos repetido. Vale, este entrenador en principio no vale nada. Cuidado porque hay algunos managers brillantes que valen moneditas. Por ejemplo, los de Brasil, los de Francia, si son brillantes, valen monedas, ¿vale? Pero este no vale nada, así que lo lanzo fuera. Y aquí la interesante carta también es esta. De Sudamericana. Que de momento no vale nada, pero yo me lo voy a quedar porque mi consejo, vuelvo a repetir, es que os lo quedéis todo para hacer los SBC, sobre todo ahora que se acercan los TOTI con más razón, ¿vale? Entonces, bueno, yo todo esto me lo quedo. Vale, vamos a aprovechar la excusa de que nos ha tocado este tío repetido. En vez de descartarlo o ponerlo por 200, que a lo mejor no lo vamos a vender, vamos a intentar aprovechar hacer el SBC de su equipo y si lo podemos completar, lo metemos otra vez en el club, ¿vale? Insisto en que aquí están las dos opciones. Una opción es la de quedártelo todo y la otra es vender todo. Lo que pasa es que es muy complicado hacer monedas con el método de sobres de bronce. Hay gente que dice y que piensa que si tendrías que estar 10 horas al día abriendo sobres de bronce, a lo mejor te podrías sacar 20, 25, 30.000 monedas si tuvieras una buena racha. Pero claro, 30.000 monedas jugando te sacas mucho más dinero. O sea, jugando 10 horas al día te saca muchísimas más monedas. Sabes lo que te digo. Entonces, bueno, no me parece la mejor opción. Pero igualmente vamos a intentar hacer esto que hemos dicho. Vamos al final del todo. Vale, nos piden 11 jugadores de los White Caps. Pues fíjate que aquí piden poquita media. Y el sobre no está mal, ¿eh? Para la poquita media que piden no está mal el sobre. Vale, vamos a ver si tenemos... Espérate, vamos a hacerlo con... Esto es más rápido con creadores de plantilla. Cuando es todo del mismo equipo es mucho más rápido con creadores de plantilla. Vamos a meter aquí Major League Soccer. Metemos White Caps. Y que nos crea automáticamente el juego de la plantilla. A ver cuántos jugadores tenemos de esta plantilla. Bueno, bien. Genios. Bien. Aquí sí que nos podemos plantear... Aquí sí, ¿eh? Aquí ya con tanto jugador... Tened en cuenta además que estos son primer propietario. Con lo cual te dan un punto extra de química. Por eso es interesante. Por eso es muy interesante. Tener los jugadores como primer propietario. Porque te van a dar química extra. Mínimo vas a tener 3 de química. Bueno, entonces aquí... Vamos a completar esto. A ver, como tenemos el comodín de cambiar de posiciones algunas cartas. Que la química sigue siendo la misma. Vamos a ver que es más barato. Si comprar un centrocampista o delanteros centros o un central. ¿Vale? Entonces aquí yo ahora, como ya tengo la plantilla casi hecha. Ahora sí es un buen momento para rematar. Yo ahora vengo aquí a Major League Soccer. Busco el equipo. Y vamos a ver si tuviéramos alguna carta, no sé, alguna carta de oro. Por ejemplo, de plata. Por 600. Mira, por aquí hay centrales. Vale, hay centrales. Bueno, pues por ejemplo compro un central. Sí, que esto va a subir la media. Porque tiene 65. Vale, 300 moneditas. No vale nada. Lo metemos ahí. Perfecto. Bien. Y ahora nos haría falta un centrocampista. Y un delantero centro. Entonces en vez de costarte el SBC 4000 monedas o 5000. A lo mejor por 1500 o 2000. Te lo completas. ¿Vale? Vamos a ver si tenemos algún centrocampista. Vamos a buscar así tal cual. Media izquierda. A lo mejor. Hay veces que posiciones interiores de algunos equipos son caras de conseguir. Mira, este es interesante. Mira. 250 me lo compro. Bueno, de momento por 550 monedas ya tenemos la plantilla casi hecha genios. Ahí está. Perfecto. Aquí ganamos un punto de química porque ese que es primer propietario, aunque juegue fuera de posición, tiene 10 de química también. ¿Vale? Nos hace falta un 9. Solamente un 9. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Ya hemos gastado 550 monedas. A ver. Delantero centro. Vale. Hay varios. Hay varios. Hay varios. Vamos a reducir a 200. 300. 4. 5. 4. Rickets. Venga, pues este mismo. Listo, genios. Plantilla completada. Nos han sobrado incluso 2 puntos de media, ¿eh? Pero esto es consecuencia de que ya tienes la mayoría de cartas. Entonces, nos hemos gastado 950 monedas. Por 950 monedas conseguimos un sobre pequeño mezcla de jugadores top. Me lo guardaría para el Toti. Pero como estamos poniendo el ejemplo, lo voy a abrir. Lo abro por vosotros, ¿eh? Porque estamos con el ejemplo. No nos va a tocar nada, presumiblemente. Presumiblemente, vale. Ahora podemos además reciclar el portero, que no nos habrían dado nada por él. Nos lo que damos es primer propietario. Tenemos un puntito extra de química. Esa es la idea, ¿vale? Este es un vídeo muy básico, muy lento, explicándolo todo paso por paso, ¿de acuerdo? Abrimos el sobre que nos han dado de recompensa. No nos va a tocar nada. En principio... ¿Qué es esto? Ah. Carta de libertadores. Bueno, este lo podremos reutilizar. Como es intransferible el sobre, lo podemos reutilizar en el SBC de libertadores. ¿Vale? A ver si hubiera alguna cosita dentro que se pueda aprovechar. Bueno, la casette. Unos panelitos de 83. Pues no está mal, genios. Hombre. Es una carta de 5.000 monedillas. Nos la hemos sacado por 950. Y alguien dirá, y es una buena pregunta. Alguien dirá... Mira, aquí por ejemplo sacamos para la Liga Belga, que hay dos jugadores aquí, la Liga Belga que también tiene ya SBC, la Liga Francesa también la tenemos por ahí, ¿vale? O sea, podemos aprovechar gran mayoría de las cartas para reinvertirlas en otros SBCs. ¿De acuerdo? Yo sigo, ¿eh? Hoy va... Más vale que le echéis paciencia porque va a ser un vídeo aquí con mucha calma. Pero yo creo que también a lo mejor os apetece algo de esto hoy, ¿no? Sí, porque ayer estuvimos jugando... Esto es de la Unión Deportiva Las Palmas. Ayer estuvimos jugando, estuvimos con Yago Aspa. Mañana también jugaremos. Porque es Abueloncho el vídeo de los domingos. Bueno, pues hacemos aquí algo un poquito distinto. Mira, aquí tengo todos los jugadores. Me voy a guardar el contrato brillante, que se puede utilizar siempre. Y aquí la verdad es que todas las ligas son malas. El único que podría tener sentido y que fuera a aprovecharle sería este, porque hubiera algún SBC en marcha por la razón que fuera. Y parece que vale algo, ¿eh? Bueno, lo voy a poner por 3.50. Vale, y aquí llegamos a una situación interesante. Esta carta no vale nada. Cuando vayáis haciendo esto, os daréis cuenta de que algunas ligas no valen nada. Por ejemplo, Liga Sueca no vale nada. Liga Suiza no vale nada. Y esto que es tercera inglesa, una media tan baja, tampoco vale nada. Son todos jugadores precio de descarte. No voy a descartar 3 jugadores de bronce. No los pongo a la venta, porque si los pongo a la venta a 200, lo único que van a hacer es ocuparme hueco en lista de transferibles. Estas cartas no valen nada. Entonces, ¿de qué manera le podemos obtener algún tipo de valor? Me quedo con los nombres, ¿eh? Seger, Soldini y Tavares. Vamos a ir a cambiarlos para que estén en más recientes. Igualmente, Seger, Soldini y Tavares. Seger, Soldini y Tavares. Vamos al SBC de mejora de bronce, ahora sí. Porque son cartas que hay que tirar a la basura. Entonces, me hago esta mejora. Como ya tenemos 3, nos sale mucho más barato. ¿Entendéis? Entonces, yo ahora me vengo por aquí y le digo más recientes. Bronce comunes. Ahí está. Seger, Soldini, Tavares. Ese da el irlandés, que no es de ninguna liga de SBC, lo suelto. De aquí, el noruego lo suelto. El sueco lo suelto. Y ahora voy a ordenar por menor valoración. Me van a sacar aquí varias cartas que tenemos por aquí. Liga China, los centrales, me los voy a guardar. Un delantero coreano no vale nada. Liga Australia, en principio, tampoco vale nada ahora mismo. Tercera inglesa. Vamos metiendo aquí algunas cartitas de las que no valen nada. Liga Noruega. Liga Australia, ya tenemos 11, ¿de acuerdo? Y ahora metemos aquí. Ahora metemos las cartas rápidamente. Esto se puede hacer mucho más rápido también, con otros métodos. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Nos piden solamente 40 de química, con lo cual no va a haber ningún tipo de problema. Ponemos cada tío en su posición. Y si por lo que sea nos falta química, que puede ocurrir alguna vez. Si por lo que sea nos faltase química, pues metemos alguna cartita de alguna otra liga y ya está. Ahí está, más 8. Medio centro, no sé si nos va a dar... Ahí está, 44. Listo. Y conseguimos un sobre de dos jugadores de plata. De los cuales uno es brillante. ¿Y para qué sirve esto? Para que nos toquen cartas de plata de SBCs de ligas que están en marcha. Esto es todo un reciclaje constante, ¿de acuerdo? Ahora nos van a decir que tenemos jugadores para... Tienes artículos, vale. Me los quedo otra vez. Los habría tirado a la basura. Los he aprovechado para algo. Que es útil. ¿De acuerdo? Vale, aquí tenemos dos sobres de jugadores. Unos que lo tenía yo hecho por ahí. No me había dado ni cuenta. Vamos a abrir a ver qué nos toca. Esto no es nada aprovechable ni nada que nos interese. Simplemente es cuestión... Este no hay suerte porque este no es de una liga que tenga SBC. A ver si el otro jugador se pudiera aprovechar. Liga mexicana. La liga mexicana no tiene SBC ahora mismo, pero lo tendrá. Con lo cual ese tío me lo guardo, que además es central. Y ahora abrimos este. Vamos a ver si hay suerte. Uy, la puertecita es brillante. Puede ser libertadores. No, pues es carta de 74 de media, ¿eh? Brillante de 74. Hombre, mira, Marc Cardona. Del Mallorca. Para que tampoco decimos de segunda. Mira, esta es una buena carta. Por curiosidad, ¿cuánto vale este tío? Está empujando ahí por él. Es del Olympique Lyonnais. Bueno, parece una carta que vale más de mil monedas. Pues si tú ahora te quieres hacer el SBC de la liga francesa, porque tengas cartas suficientes, este tío son mil monedas menos. Y vas ahorrando, ¿vale? Vas ahorrando. Es cuestión de ir reciclando. Entonces, cuando este proceso se hace muchas veces, y vas completando, lo interesante de las ligas siempre es completar el grupo. Porque cuando tú completas el grupo de una liga, fíjate, aquí nos dan un sobre oro premium jumbo de jugadores. Es decir, sería un sobre de 24 jugadores si te brillan. Cuanto mejor es la liga, mejor es el premio. Por ejemplo, en la serie A te dan un sobre de 100.000. Pero claro, te tienes que hacer las 20 plantillas. Entonces, si te pones a comprar todos los jugadores en el mercado, vale una pasta. Si vas haciéndolo con sobres, alguien dirá, bueno, pero es que estás palmando 400 monedas en cada sobre. Sí, pero es que va a haber jugadores que vamos a poder vender. Porque te van a tocar, cuando abras muchos sobres, te van a tocar repetidos de ligas importantes. Te van a tocar algunos jugadores que van a ser raros por la razón que sea. Algunos que te los van a pedir en SBCs. Y vas a poder vender cartas que tienes repetidas. Y a las cuales les vas a sacar un rendimiento. Y ahí es donde está la cuestión. ¿Vale? Es cierto que esto es un farmeo monumental. O sea, esto es una cosa muy pesada. Yo no lo veo un... A ver, yo no lo veo un método muy recomendable. Sobre todo tiene sentido ahora porque son los TOTI. Para sacar, como digo, sobres y demás. Pero es un método que, bueno, lo comentamos aquí vos para que la gente lo conozca. Porque no sé si alguna vez lo hemos... Creo que no lo hemos comentado nunca así de manera muy clara. O muy explícita. Para que sepáis un poquito cómo funciona. Voy a abrir más sobres, ¿de acuerdo? Alguien dirá, ¿por qué no el de 750? Pues porque no suele merecer la pena. La cuestión aquí no es que las cartas sean brillantes o no. En cartas de bronce, una carta es rara, pero porque lo es. No porque sea brillante o no. ¿Vale? Es algo que a lo mejor no tenemos muy en cuenta. Porque estamos acostumbrados a abrir sobres de oro. Pero es así. O sea, las cartas de bronce más raras a lo mejor son tíos que ni siquiera son brillantes. Bueno, aquí no tenemos nada, ¿no? Liga escocesa, segunda... Este ya lo tengo. Son todo cartas de descarte. Bueno, para ir directos al tema, estos tres los voy a descartar. Aquí habría que repetir el proceso que acabamos de hacer, ¿eh? Estos tres los meteríamos en la mejora de bronce, en el SBC de la mejora de bronce. Y abriríamos un sobre de dos platas. Pero yo, para aligerar, tiramos adelante, ¿vale? Tiramos adelante, para que se vea un poquito más. Seguimos. Hombre, esto también es cuestión de rachas. Hay veces que entras en una buena racha, te tocan cartas que valen algo, que son utilizables para SBCs. Otra vez no te toca nada. Aquí me acaba de tocar un polaco de la liga polaca. Este tío no se va a vender, seguramente. Es brillante, pero probablemente no valga nada. Ahora lo comprobaremos. Nos tocan 200 moneditas, que siempre está bien porque nos paga la mitad del sobre. Major League Soccer. Vamos a aprovechar para hacer Nashville. ¿Vale? Todo esto fuera, ¿eh? Lo único que puede ocurrir a veces es que alguna equipación, si es brillante, valga moneditas. Este no vale nada, ni lo voy a mirar. Bueno, lo miro para que lo comprobéis, pero no vale nada. Y este de aquí... Ahora mismo no vale nada. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Que como es una carta brillante, una carta rara, me lo voy a guardar por si en algún momento valiese algo. Porque siempre estoy a tiempo de descartarlo o de meterlo en una mejora de bronce. Ahora mismo no lo voy a hacer. Vamos a Nashville. Estamos aprovechando la excusa cuando sale algún jugador de alguna plantilla, la Major League Soccer, ya que estábamos ahí, pues para ir avanzando. Bien, vamos a ver en Nashville qué tenemos. A ver qué requisitos piden. ¿Vale? 11 jugadores también de Nashville. Sobre oro premium. Un sobre de 7500. Bueno. Lo voy a dar a creador de plantilla mejor. Este es el proceso, genios. My League Soccer. Ahora veremos también las mejoras estas de 82, ¿vale? Por si... Por si nos tocase algo. Para completar un poquito el vídeo. Bueno, bien. Coño, tenemos varias cartitas también. Estos también son de mejoras de plata. Aquí tenemos casi casi para hacerlo entero, ¿eh? A ver, el medio izquierda lo puedo meter aquí. Este que es el repetido, vamos a meterlo también. Y aquí tenemos libertad de posición. Vamos a ver qué podemos meter. A ver qué es más barato. A ver, por ejemplo, cuánto valen... Los delanteros de Nashville. A ver, Nashville. Posición. Bueno, de centro de capista que teníamos. Teníamos varios. A ver qué tenemos por aquí. Lo único... La media habría que tenerla en cuenta porque... Sí. Aquí nos piden un poquito más de media. Este puede ser interesante, ¿no? Sí. Sí. Este sube la media bastante. Es MCO, que es justamente lo que nos falta. Creo que ahí va perfecto. Y ya está. Y ahora con cualquier cosa vamos a completar. Podemos meter un... Un... Un delantero centro o un central. Cualquiera de las dos cosas, ¿vale? Vamos a ver si un 9 es baratito. Sí, hay varios. Este es el que ya tenemos. Creo que este es el que ya tenemos, ¿no? Sí. Entonces este no nos sirve. Vamos a ver si los centrales son baratitos. Perdón. Vamos a meter por aquí centrales. Este no lo tengo, ¿verdad? No. Comentemos esto. Por tanto, por mil monedas, genios. Por mil monedas completamos el SBC, ¿eh? Ahí está. 95 de química. Pero el 95 de química, si las cartas no fuesen primer propietario, casi todas las que tenemos, no nos daría 95, nos daría 89, 90, ¿vale? Bueno, pues un sobre de 7.500 por mil monedas. Vamos a abrirlo. Sobre oro premium, este es. Ahora nos van a pedir otra vez que reciclemos la carta. Y este es un poco el proceso. Entonces yo os recomiendo que lo hagáis así como lo estoy haciendo yo, que lo hagáis para conseguir sobres. Vale, la puerta nebrilla. Lástima, genios. La carta de 80, un oro común. Bueno, pues para hacer mejoras de estas de player pick, ¿no? Bueno, menor estilo química motor por ahí. Mira, cartas de las tres grandes ligas. Premier League, Serie A y Liga Francesa. Bueno, pues ya está. Todo esto nos lo quedamos. Se puede reutilizar. Todos estos jugadores se pueden reutilizar en un momento dado en el SBC de la liga correspondiente. Vamos a abrir otro más. Se entiende el proceso, ¿no? Insisto, yo podría decir, va, pues lo vendo todo. Pero claro, si lo vendo todo, entonces necesito obligatoriamente que me toquen cartas de buenas ligas o que sean aprovechables para SBC. Porque si no, voy a estar palmando monedas poco a poco. Vale, interesante. Aquí tenemos Bundesliga. Este valdrá monedas, ¿eh? Como este lo tengo repetido, tenemos dos opciones. O me voy al Stuttgart o lo vendo. Vamos a intentar hacer el Stuttgart, ¿de acuerdo? Este no valdrá nada, creo. Bueno, como es solamente uno aquí repetido que vamos a descartar, este tampoco vale nada. Vamos a intentar hacer el Stuttgart, genios. A ver si... A ver si hay suerte. Y hombre, estoy abriendo los sobres porque estoy con vosotros. Si no, todo esto me lo guardaría. También dan un sobre de 100.000. La mejor recompensa es la de la Premier League, que dan un sobre Ultimate. Pero en la Premier League, lo que ocurre es que el SBC, ¿vale? Está valorado en unas 300.000 monedas. ¿Qué significa esto? Porque es un SBC caro de hacer. Hay jugadores que están, creo que es de este equipo, que están extintos en el mercado. Los de este equipo, los del Weissbrom y Javion, están extintos, ¿vale? Pero bueno, vamos a la Bundesliga. Hemos dicho el Stuttgart. Aquí está. Bueno, no nos piden mucha media. Un sobre plata. Sobre plata Jumbo Premium. Bueno. Alguien dirá, vaya peste. Bueno, pero es que este es transferible. Aquí la cuestión, y lo que quería comentar. Este es el primer año en el que Electronic Arts, todo sobre. Todo sobre. En el que hay una carta oro brillante, un jugador oro brillante, lo han hecho intransferible. Porque todo esto el año pasado, mira, bueno, no, este es transferible. Y este también. Y este también. Y este. Pero, por ejemplo, aquí este sobre, que ya es un poquito mejor de jugadores. Claro, porque es el Bayern de Múnich. Esto es un sobre de 45.000. Pero lo han hecho intransferible. El año pasado, este mismo SBC, el sobre habría sido transferible. Oro Jumbo intransferible, Electro Premium intransferible, sobre de 25.000 intransferible, mezcla de jugadores top, mezcla de jugadores únicos, que este es un muy buen sobre, pero es intransferible. Electro único es muy buen sobre, también intransferible. Es que lo malo es eso, que todos los sobre buenos este año los han hecho intransferibles. ¿Me entendéis, genios? Ese es el problema. Bueno, vamos a hacer el creador de plantilla. Quiero decir que esto, en años anteriores, era un poquitín más rentable, porque si te tocaba algo lo podías vender. Tampoco que merecese tanto la pena, en el sentido de que, hombre, si le podías dar vueltas y tal, pero en fin, yo siempre mantengo lo mismo que digo. Hay formas mejores de ganar monedas en Ultimate Team, que estar abriendo ahí un montón de sobres. Bueno, aquí tenemos varios. Vamos a fechar aquí alguno que no tengamos. Este no lo tengo, creo. Ya da igual la posición, porque ya tenemos la química. Ahí está, ¿de acuerdo? Aquí nos hemos gastado un poquito menos de 3.000 monedas. A ver, el sobre puede ser, bueno, es un sobre plata Jumbo Premium. Podría tocar alguna cosa que valga algo. Pero bueno, el proceso es el mismo siempre, ¿de acuerdo? Cuando tengo suficientes cartas de un equipo, que me faltan 3 o 4 tíos para completar la plantilla, me compro lo que me falta y así nos aprovechamos de lo que ya hay. O puedes vender. Yo insisto, insisto. Yo creo que habría que aprovechar ahora que vienen los Toti para hacer esto. ¿Vale? La puerta no brilla, pero puede ser igualmente un juego de plata único. Ahí está. Mira, del Angers, S-C-O. El Diony. Pues esta carta es aprovechable para el SBC de la liga francesa. Vale, jugadores de hecho, cuidadito, ¿eh? Cuidadito, genios, porque tenemos liga francesa, tenemos liga Santander, liga árabe, liga turca. Todos estos son aprovechables, ¿eh? Y además este sobre es transferible, con lo cual, si este tío valiese monedas, vale más de mil monedas, pues yo podría decir, bueno, pues este lo voy a vender. De momento me lo voy a quedar, ¿vale? Contratos por ahí. 500 moneditas, que también nos amortizan la jugada. Aquí hay que comprobar un poquillo más, porque aquí a lo mejor puede haber algún escudo, alguna cosa que valga algo, ¿vale? Siempre hay que comprobar esto. Por ejemplo, el del Hull parece que se podría vender por 200 en un momento de suerte. Esto no se puede ver desde aquí. Bueno, de todas maneras esto lo vamos a vender todo. Y aquí tenemos repetido un jugador del Mónaco. Pues lo mismo, yo aquí lo que podría hacer es, si no me haya que complicar, lo vendo por 900 monedas, que parece que lo puedo vender perfectamente. O hacemos el SBC del Mónaco y reciclamos otra vez a este tío para que sea el primer propietario en el equipo y tener un punto extra de química. Es siempre el mismo proceso, ¿vale? Entonces, en resumen, de lo que trata el método de sobres de bronce, Genios, sencillamente, es de abrir todos los sobres de bronce que se pueda para ir consiguiendo stock de jugadores para los SBCs de ligas en este caso. Y cuando no te sirve el jugador porque lo tiene repetido o porque como este trilero con la pinta que me lleva no es de una liga que tenga SBC, lo reutilizas en una mejora de bronce o en cualquier otro SBC que te puedan pedir relleno. Bueno, es siempre el mismo proceso, ¿vale? Este parece que no vale nada. Y este sería aprovechable para la liga árabe, ¿de acuerdo? Que no me hago el SBC, lo suelto, pero bueno, vale 200 monedas, pues bueno, pues me lo hago y ya está. ¿Sabéis lo que os digo? Estos me los quedo y listo. Abrimos otro más, yo creo que ya se ha entendido bien el proceso y es cuestión de dedicar muchas horas. Mira, esta puerta brilla, puede ser sudamericana, ¿no? Pues es carta de 64 de media brillante. Vamos a ver quién es, Genios. ¡Uh! Liga holandesa, Van Croix. Bueno, pues este para el SBC del equipo correspondiente de la Eredivisie, pues es aprovechable. Mira, y también dos cartas de 64, ¿eh? No está mal. Es el tope, ya sabéis que a partir de 65 sería plata. Este no vale nada, ni lo compruebo. Y estos dos pueden valer algo, ¿sí? Fíjate, este medio izquierda que vale 200, pero solamente había uno. Estos son aprovechables para los SBCs de la liga correspondiente. ¿Vale? ¿Queda claro, Genios? Pues este es el método. Lo más importante, lo fundamental, que es con lo que hemos empezado, es decidir de antemano si compráis, o sea, perdón, si compráis los sobres para vender lo que os toque o para hacer los SBCs de ligas. Yo insisto, ve una tontería vender lo que te toque, porque si vas a ganarle 50 monedas a algún sobre, 200 a otro, a veces te va a dar alguna cartita que a lo mejor vale 1000 monedas, sí, pero luego va a haber muchísimos sobres, la mayoría, que no va a valer nada, ninguna de las cartas que hay adentro. Entonces también te vas a estar gastando un montón de monedas. ¿Me entendéis? Yo creo que es interesante reinvertirlo los SBCs de ligas para conseguir sobres a un precio barato. Es simplemente eso. ¿Vale? Así que, sí, y por cierto, antes de hacer las mejoras de 82, quería comentar aquí también con vosotros. A nivel de ligas, porque alguien puede decir, bueno, ¿cuál es la mejor liga para...? A ver, a nivel de recompensas, yo tengo bastante visto ya que la liga francesa no está mal. Porque te dan el sobre de 100.000 de recompensa de grupo, y luego los sobres individuales dentro de lo que es la liga no están mal para lo que cuesta. Creo que es un poquito mejor la liga francesa, por ejemplo, que yo que sé qué, la Premier League, en mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Y luego, de los que se pueden repetir fácil, yo creo que la liga árabe es fácilmente repetible, te dan un sobre de 45.000. Esto también, hay que decir, otra de las cosas que ha cambiado electrónica, se lo ha hecho muy mal, creo. Pero, el año pasado, la recompensa de grupo era un jugador. De recompensa de grupo te daban un jugador. Entonces, todos los sobres de dentro del SBC de liga eran transferibles, y luego, como recompensa de grupo, te daban un jugador. Una carta, o sea, una carta especial que solamente podías conseguir haciendo el SBC de la liga correspondiente. O sea, que era una cosa muy divertida también, creo yo, ¿no? Aquí la liga árabe, no sé si hay algún sobrecito así que esté más o menos bien. Esca de jugadores, pequeño tope electro, únicos, alfa y ha. Vale, bueno, he comprado alguna cartita para ir rápido, para no distraernos mucho, pero esto, ya sabéis el proceso, cómo se haría, ¿vale? Aquí, por ejemplo, había que meter alguna carta de plata. Esas cartas de plata las conseguirías a través de hacer muchas mejoras de bronce. Y así. Bueno, ahora tenemos esto. Este de aquí. Sobre, pequeño, mezcla, el jugador es top. Lo mismo, lo voy a abrir ahí porque estamos aquí hoy con el vídeo, pero esto yo recomendaría que os lo guardéis para los Toti. Así que, bueno, genios. Es difícil que toque algo, pero nunca se sabe. Bueno, aquí no nos toca nada gordo. Carta brillante de oro. Coadi de 79. Esto se puede vender. O sea, que lo que esté repetido. Vale, esto me lo guardo todo. Aquí comprobaríamos precio. Venga, pues a ver este tal, ¿vale? Mira, esta cartita brillante. Había uno por ahí por 400, pero igual se puede vender el tío por... Por bastante más, ¿eh? Y ya está, genios. Esta es un poco la idea, ¿de acuerdo? Así que ahora lo que vamos a hacer brevemente es que nos vamos a hacer las mejoras de... Más de 82. En fin, un vídeo así un poquito diferente aquí en el canal, ¿no? Que yo sé que esto, pues, es curioso lo que hemos estado aquí haciendo y... Vale, listo. Completamos todo. Hemos soltado aquí varias cartitas. Y vamos a abrir los jugadores garantizados de más de 82. Claro, es que si hubiera sido repetible... No, no puede serlo. No puede serlo porque aquí entonces... La gente que tenga muchas monedas se haría un montón de mejoras de estas. Y se los guardaría para los Toti. Así que, bueno, genios. Vamos allá. Con esto despediremos el vídeo. Espero que más o menos haya quedado claro el tema bronce. Es una cosa más para distraerse, creo yo. Es como un pequeño... Yo me lo tomo como si fuera un minijuego de Ultimate Team. Es verdad. Normalmente, si vas vendiendo las que te tocan repetidas y tal, no pierdes monedas. No sueles perder monedas prácticamente. Te puedes ir haciendo algún sobrecito. En fin. Más o menos lo que ganas por lo que pierdes, ¿vale? Vamos primero por el Defensa. Que creo que va a ser el que menos nos va a tocar algo interesante. Vamos allá, genios Electronic Arts. Nada. Esto van a ser tres cartas de 82. Me lo veo venir. Uh, Pope. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo repetido. Sí. ¿Es transferible? Sí. Bueno, lo mando arriba. Vamos a por el Centrocampista. De más de 82. Aquí, hombre, ya podría tocar algo más interesante. Vamos a ver qué pasa, genios. ¡Vamos a por ello! ¡Nada! Tres cartas de 82, genios. Hacedme caso. Correa. Que creo que también lo tenemos. Si no me equivoco. ¿A lo mejor lo hemos soltado en SBC? No, lo tenemos. Lo tenemos todavía. Vale. Lo mando arriba. Y, hombre, si nos tiene que tocar algo, que sea en un delantero. Eso también te lo digo, ¿eh? Si nos tiene que salir algo gordo, que sea en la posición de 9. ¡Vamos allá, genios! ¡Vamos a por Electronic Arts! ¡Panelitos! Bueno, a ver quién es. ¿Sueco? ¡Oh, el dios! El dios del fútbol, Ibrahimovic. ¡Qué grande, Zlatan! Bueno, algún día jugaremos con... Tenemos un IF de Ibra. Pero bueno, también como está CF7 ahora mismo al 100%, no nos hace falta mucho más gol que eso. Bueno, genios, pues ya está. Pues esto es un poco el tema. Habíamos hecho, como digo, un vídeo un poquitín diferente. Y nada, pues para si os queréis entretener. Y si teníais dudas de cómo funciona esto, pues ya está. Siempre se va soltando toda la morralla. Te quedas lo interesante. Y la decisión fundamental siempre es la que hemos dicho. Vender todo lo que te salga en el sobre o reutilizar todo lo que te sirva para ser desde ligas. Y desde luego, ahora mismo, es un gran momento porque hay muchas ligas en marcha y vas a poder utilizar casi de todos los sobres que abras, en una liga o en otra, vas a poder meter jugadores. Con lo cual podríais acumular ahí bastantes sobres antes de los Toti. Podría ser una buena opción. ¿Vale? Pues ya está. Lo dejamos ahí. Que vayan el fin de semana. Nos vemos aquí mañana domingo con Abuelonchos, con el equipo de Leyenda. Hasta luego.